Lali te invita a sus shows del Soy Tour en el Teatro Opera Alliance 8, 9, 10 y 11 de septiembre Entradas a la venta por sistema Ticketek y en la boletería del teatro Lali, en el Teatro Opera Alliance Invitan Claro y Samson, auspicia CEDAL Es una producción de Tres Música